Si para algo ha servido la presencia de Evo Morales en México, es para sacar lo peor de las visiones extremistas, los argumentos más autoritarios de la izquierda y los más racistas de la derecha, las ideas más antidemocráticas de unos y las irreflexivas de otros. Si para algo debería servir la presencia de Evo en México, y la experiencia bolivariana es para no repetir los mismos errores de este personaje que terminó enamorándose de sí mismo y del poder que representaba hasta llevarlo a la exacerbación del autoritarismo antidemocrático. Hay que tener prisa en el combate a la injusticia y la inseguridad, pero ser muy cautos en las transformaciones institucionales. El espejo boliviano debe servirnos para ver los riesgos que implica polarizar. La polarización privilegia el desacuerdo, simplifica los argumentos, anula la inteligencia, pero sobre todo pone en jaque la democracia que tiene sentido si, solo si, la usamos como un mecanismo de construcción de lo común y no de destrucción del enemigo.